Si te dieras cuenta Que pasan las noches soñando con volver a tu lado Que tú me causaste el dolor que aún me está lastimando No quiero vivir con la duda de lo que pudo ser Tal vez yo tenga culpa Quizás alguna vez te fallé al no haberte escuchado Te juro que no fue mi intención Necesito tus labios Para poder enfrentar el destino que nos ha separado El destino nos preparó Para darnos otra oportunidad Deja ya El pasado se acabó Y mira como estoy muriendo Tu orgullo me está consumiendo Déjame Déjame Entregarte todo mi cariño Déjame Demostrarte todo mi amor Acércate No tengas miedo al intentarlo Otra vez Que no encontrarás a nadie Quien te quiera como yo El destino nos preparó Para darnos otra oportunidad Deja ya Deja ya Deja ya El pasado se acabó Y mira como estoy muriendo Tu orgullo me está consumiendo Déjame Entregarte Entregarte todo mi cariño Déjame Demostrarte todo mi amor Acércate No tengas miedo al intentarlo Otra vez Que no encontrarás a nadie Quien te quiera como yo No tengas miedo al intentarlo Deja ya Tres Gracias por ver el video.